El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de julio, recordamos a San Camilo de Lelys, servidor de los enfermos. En el idioma etrusco se habla en Italia hace de 20 siglos. Se llama... Camilo. Al que se dedica a ayudar a los que rendían culto a la divinidad. Ese nombre le quedó muy apropiado a nuestro santo, pues su labor principal fue dedicarse a ayudar a esos grandes servidores de Dios, que son los enfermos. El sumo pontífice lo declaró patrono de los enfermeros. Nació San Camilo en Abruzos, Italia, en 1550. Su padre era un militar y el hijo siguió la misma carrera del papá. La llaga misteriosa. Pero le sucedió que le apareció una llaga en el pie que le hizo dejar la carrera de las armas e irse al hospital de Santiago en Roma a buscar su curación. Esta llaga misteriosa va a ser la que va llevando poco a poco donde Dios ha determinado que trabaje y que consiga la santidad. Su pasión dominante. En el hospital de Roma, mientras buscaba su propia curación, se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos. Pero en aquel tiempo apareció el terrible vicio que trató de arruinarle. Su pasión por el fuego. Su conversión. En un naufragio, había hecho Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no la había cumplido. Estando en la más completa pobreza, se ofreció de obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos. Y allí, antes de que lo enviaran a llevar unos bultos a otra parte, oyó una exhortación o charla espiritual que el Padre Superior le hacía a los obreros. Mientras iba por el camino, llevando los bultos, se puso a pensar en lo que acababa de escuchar. Y allí sintió fuertemente la llamada de Dios a la conversión. Empezó a llorar y pidió perdón de sus pecados, con la firme resolución de cambiar por completo su comportamiento y empezar a ser mejor. Otra vez la llaga. Pidió ser admitido como franciscano, pero allá en el convento se le abrió nuevamente la llaga en el pie y fue despedido. Se fue al hospital y obtuvo la curación y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino. El hospital donde encontró su vocación. Vuelto otra vez al hospital de Santiago en Roma, en busca de su curación de la llaga de su pie, se dedicó con total esmero y cariño a atender a los demás enfermos, que pronto fue nombrado asistente general del hospital. Allí en ese hospital se iba a descubrir el oficio que Dios le tenía destinado para santificarse. La frase que lo movió a dedicarse a los enfermos. Fue del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en el verso 40, que Jesucristo en el día del juicio final dirá a los que atendieron a los enfermos. Venga, bendito de mi Padre, a gozar del reino celestial, porque cuando yo estaba enfermo me atendiste, pues todo favor que han hecho a los demás, a mí me lo han hecho. A veces mientras estaba ayudando a los enfermos, lo llamaban a otra parte y él respondía, que esperen un poco, porque ahora estoy atendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios no deje de enviarnos muchos y muchas Camilos y Camilas que dediquen su vida a atender a los enfermos. ¡Gracias por ver el video!